Yo quisiera ser el dueño de los reloj de su amor Y capitán de la nave que manda de mi voz Poder casarse contigo, tener un hijo maninero Y al ropa de mi guitarra bailarás con la alegría Ya en un día no tocando esta alegre melodía Una parada sonando, amor, con la ley de Andalucía Esta rumba tanta venga que nosotros ponemos son son Para que tú la bailes son son, para cantar al abierto Son son, para que tú la bailes son son, para cantar al abierto ¡A nuestros padres! ¡Orgídate de las manos y díganse de la alegría! ¡Orgídate de las manos y díganse de la alegría! ¡Orgídate de las manos y díganse de la alegría! ¡Orgídate de las manos y díganse de la alegría! ¡Orgídate de las manos y díganse de la alegría! ¡Orgídate de las manos y díganse de la alegría! No, nunca estuve enamorado, jamás supe del amor Y ahora estoy enamorado, y entiendo lo que es el dolor ¡Vámonos! Sí, la quiero, es mi vida, yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso hubiéramos que dejarlo Sería un barco sin timón Tengo amor en la calle, que pone perdió su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero Yo quiero pensar en ella, porque me pasa los dedos Porque los dedos me queman, tengo amor en la calle Amor que me comprenda, tengo amor en la calle Amor que me comprenda Amor que me comprenda, tengo amor en la calle ¡Calla chiquiti! ¡Calla chiquiti! ¡Cierra tus ojitos! ¡Era mamá de mí! ¡Eso es! ¡Amen! 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 ¡Gracias! 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 en mi vida, porque hago mejor un día, te tengo que casar, lo que me han dicho que te lo hacen, lo que un hombre de la noche, que no estás haciendo mal, escóndete único, para la ruina, tengas que dar tu amor, como yo te diré, te paro sin compasión, escóndete único, para la ruina, tengas que dar tu amor, como yo te diré, te paro sin compasión. Porque tú te ves bonita, tú te ves orgullosa, y más ni menos, y más ni menos, más bonita son las rosas, y en el tiempo y la marchita, y en el tiempo y la marchita, la armo, suras con la cosa, y más ni menos, y más ni menos, porque tú te ves bonita, tú te ves orgullosa. Porque tú te ves orgullosa, 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 ¡Suscríbete al canal!